Hola amigos de la república, hoy tenemos como invitado al señor Luis Pásara, doctor en derecho, autor de varios libros, el último de ellos, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se titula El Perú como obsesión, el Perú realmente existente y actores de la escena pública. Bienvenido señor Pásara, gracias por la oportunidad. Un gusto. En el libro recoge sus columnas que atraviesan un periodo de 40 años, no es una lectura optimista, desde luego, pero sí ofrecen una perspectiva panorámica del Perú, de sus debilidades, pendientes, etcétera. El primer capítulo se titula El País Realmente Existente, así que aprovecho la frase para transformarla en pregunta. ¿Cuál diría que es el país realmente existente que tenemos? Bueno, es mucha pregunta para responderla en algunas palabras, que es lo que de los míos pongo claro. Yo diría que la idea central que está en los textos es que es un país en deterioro, en degradación, que no es tanto económica, que por supuesto también lo es, como muestran las cifras de pobreza que se publicaron periódicamente, sino sobre todo moral. Y con esto quiero referirme a que es un país del todo vale, en el que prevalecen las relaciones entre personas que están guiadas por el cálculo y la desconfianza. Ahora, no digo que esto sea la relación entre todos los peruanos, pero sí entre muchísimos peruanos. Y por sobre todo, es ahora un país sin rumbo, en el que la calidad de las dirigencias, y no solo de las dirigencias políticas, es cada vez peor. Y finalmente yo añadiría, para terminar esta síntesis apretada, es que es un país en el que no hay lugar para muchísimos peruanos. Y creo que esto se muestra en el incremento de la inmigración en los últimos años, es muy dramático. Inmigración que creo que se explica porque estos peruanos sienten que en el Perú no hay lugar para la esperanza. Hay espacio geográfico, porque el Perú es un país razonablemente grande, pero no hay espacio para el desarrollo personal. Exactamente. Ok. En el libro me llama la atención un texto, me parece que usted menciona que es en el año 93, donde afirma que las élites, políticas, académicas, empresariales, en fin, han fracasado, y que el Estado del país es el mejor ejemplo. Eso es en el año 93. Además, en ese texto usted hace votos porque las nuevas generaciones de élites, asumo yo, ¿no? Lo hagan mejor. ¿Lo hicieron mejor? Bueno, hasta ahora no lo ha dicho mejor, yo creo. Si lo hubiera hecho mejor no estaríamos donde estamos. Sí. Ok. Ahora, en el libro hay una referencia constante a la idea de que la vida social y cotidiana en el Perú se encuentra en un permanente proceso de deterioro, ¿no? Habla usted de oportunidades perdidas, errores repetidos, incluso de lo invivible que es Lima, ¿no? Y lo que usted ha mencionado hace unos minutos de esta urgencia por irse. ¿Cuáles son esos signos de deterioro que encuentra usted, señor Paseo? Son muchos. Y a veces yo me encuentro, cuando voy a Lima, me encuentro con, ¿cómo decirle?, con la dificultad de comentarlo con la gente que vive en el Perú, porque algunas de estas cosas pueden sonar ofensivas. No es mi intención, ¿no? Ofensivas, dijo, ¿no? Sí. Y creo que algunos de estos signos no son tan evidentes para los que estamos ahora metidos. A diario. Y ha ido aceptándolos poco a poco como normales. El ejemplo más obvio es el tránsito. En Lima, que es un tránsito endiablado, o en las carreteras, que tienen un número constante de muertos. Pero para quien llega al país hay otros signos. ¿Acaso el más importante es la desconfianza en las relaciones? Uno percibe que nadie cree en nadie y que esto ocurre en todos los niveles. En las familias, en los grupos de trabajo. Nadie cree en los dirigentes, por supuesto, ni en las instituciones, ni en la política. Como yo soy viejo, sé que el país no siempre fue así. Y que, y he visto cómo hemos sido los peruanos haciéndolo así. Y esto es un proceso de constatación que es muy doloroso. De involución. Exactamente. Exactamente. Pero ¿nota mucha diferencia entre lo que usted veía, no sé, hace 40 años, cuando empezó sus columnas y lo que ve ahora? No. Lo que quiero decir es, mire, yo no lo percibí hasta que no reuní estos textos para el libro. Pero lo que, lo que yo he visto es que empecé a ver ciertos signos y están considerados con lugares, lugares donde lo publiqué y fecha además, ciertos signos que anunciaban este deterioro. Pero yo no veía todavía un proceso como el que veo ahora, después de todo este lapso transcurrido. Veía las alarmas. Entonces, hemos tenido, ¿cómo decirle? Hemos tenido como señales de alarma, que debieron ser alarma y que no percibimos. Y que nos han llevado a la, a la situación actual. Usted divide el libro en dos partes, ¿no? La primera, estos signos de deterioro, ya mejor así, ¿no? Que hemos un poco resumido rápidamente. Y la otra, que a mí me, me gustó particularmente, fue esta de los actores políticos, porque también son, permiten ver, digo, en perspectiva, ¿no? Durante cuatro décadas, yo también diría el deterioro de nuestros, este, de lo que alguna gente llama elite o clase política, a mí me parece un exceso, pero en fin. Llamarlos elite es un abuso de lenguaje. Sí, 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 es verdad, es, este, es, este, es casi un premio inmerecido, ¿no? Ah, sí me llamó la atención algo, y se lo quería hacer notar, y es que de todos los actores políticos a los que incluyen su selección de columnas, creo que es, eh, Velasco, quien sale mejor librado. Ah, y es curioso esto, ¿no? Eh, claramente usted apunta con claridad el fracaso que significó su revolución, imagino, pues, en términos económicos, etcétera, ¿no? Se ha escrito mucho sobre esto. Pero le reconoce a usted una virtud central, haberse atrevido a cambiar el Perú, ¿no? De desterrar la explotación que existía, sobre todo en el campo, ¿no? Eh, usted tiene esta frase de haberle dado una dirección distinta al resentimiento social, ¿no? Es una frase que, 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 que me gustó particularmente. ¿Cree que la figura de Velasco no es lo suficientemente reivindicada en la historia peruana, a pesar de que ella pasó más de medio siglo desde el golpe? Bueno, déjeme comentar algo en relación con lo que usted ha notado. Efectivamente, eh, creo que Velasco se atrevió a cambiar el país, y es lo que algunos, un sector social o una serie de personas no, no le perdona a Velasco, ¿no? Y no se lo va a perdonar nunca. Ahora, el tiempo parece permitir que se sitúe mejor a los personajes, reconociéndoles el valor que tuvieron, o por el contrario, olvidándolos. En alguna de las encuestas que han preguntado por el mejor presidente que ha tenido el Perú, aparece Velasco. Esto es un dato. Yo tengo un dato más, eh, más circunstancial, digamos. El interés por Velasco que tiene cierto, conoce cierto crecimiento entre los jóvenes que no vivieron en su gobierno, que quieren saber qué fue esta, esta fase de la, de la historia. De las fuerzas armadas en, en el poder, claro. Exacto. Bueno, a mí me lo ha mostrado esto la acogida que mi libro sobre Velasco ha encontrado, como un ejemplo entre otros posibles, ¿no? Pero sin embargo, hay que tener presente que como país guardamos mal nuestra historia, o simplemente la desconocemos. En cuanto a la historia que se escriba, por supuesto, depende de quién la escriba, y eso perdurará o no en la memoria de lo que llamamos la memoria del país, un poco abusivamente, ¿no? Ok. Alberto Fujimori, y aprovecho este, la pregunta anterior para, para enlazarlo con este tema. Acá de Mori, como usted sabe. Bueno, y ya que estamos tocando el tema de la historia y cómo la perspectiva histórica puede ayudar a moldear mejor las figuras de algunos personajes, ¿cree que en su caso la historia, como reclaman fujimoristas y otras personas, no necesariamente militantes fujimoristas, pero que adhieren, ¿no? El proceso de los noventas. ¿Cree que en su caso, como digo, esta mirada histórica será más indulgente con él? Bueno, si por historia entendemos la imagen que los peruanos guarden de él, creo que lo probable es que durante cierto tiempo esa imagen se divida en términos muy parecidos a los actuales. Miren ustedes lo que ocurrió con Aya, ¿no? Fue un tipo que durante décadas tuvo una opinión dividida a muerte, diría yo, casi literalmente, en el país. Ahora, lo que pase en el futuro con esa imagen de fujimori, la verdad es que no lo sé y no me atrevo a predecirlo. He visto tantos giros inexplicables en imágenes públicas que prefiero ser prudente y no ir más allá. Claro, ahora, su gobierno acabó hace 24 años. Ya podríamos tener quizás una imagen más clara de lo que significó el fujimorismo en su momento, ¿no? Sí, sí, pero como usted sabe mejor que yo, esa opinión o ese balance se divide en dos a los peruanos, ¿no? Precisamente el antifujimorismo, ¿no? Que ha sido muy potente como discurso y acción política, pero recogí en la lectura de su libro una crítica al antifujimorismo, ¿no? Usted diría que el antifujimorismo como discurso y precisamente como acción política, ¿no? Terminó trayendo más problemas que otras cosas. Yo le diría que lo que ocurre es que un anti se propone algo en negativo, por definición. Vuelvo al tema del antiaprismo, que me parece que es un componente de la historia nacional que no tenemos muy en cuenta nosotros porque no cultivamos la historia. El antiaprismo triunfó en el Perú no porque lograra elegir a tal o cual presidente, sino porque domesticó al APRA política hasta que el APRA se hizo aceptable por los de arriba, es decir, por el poder económico. Y entonces el APRA fracasó en su objetivo de cambiar el país, a lo que Alan García, por supuesto, le puso su aporte final, ¿no? El antifujimorismo se define... ¿Perdón? Su epitafio. Exactamente. El antifujimorismo se define por el Fujimori nunca más y hasta ahora lo ha logrado. Pero a un costo alto también, ¿no? En algunos casos, ¿no? Sí, sí. Bueno, con Castillo aprendimos que ese costo es altísimo, ¿no? Claro. Yo no creo que el antifujimorismo vaya a cambiar al Fujimorismo, pero sí ha abierto cancha alternativas a los Fujimori, algunas de las cuales, como acabo de mencionar a Castillo, algunas de las cuales, pues, no han sido exitosas o no han sido muy logradas, ¿no? No han sido positivas, al resumen. Ahora, hay gente que diría que un país que se precie, pues, de respetar su historia tendría que haber evitado que los Fujimori vuelvan al poder de cualquier manera, ¿no? Cierto. De cualquier manera, no. Democráticamente, pero... Democráticamente, quiero decir, ¿no? Fue una licencia lingüística la mía, pero quiero decir, claro, sobre eso se sustenta la idea del antifujimorismo también, pero sí reconozco que he encontrado sus límites, ¿no? No. Tengo la impresión de que cuando se refiere a la izquierda peruana, porque usted también tiene dos capítulos para las izquierdas y otro para las derechas, su prosa como que se vuelve más amarga que cuando escribe sobre la derecha. A la derecha le reclama, por ejemplo, ausencia de liderazgos democráticos, etcétera, ¿no? Pero a la izquierda le reclama su fracaso y su incapacidad de entender el país. ¿Qué piensa nuestra izquierda de hoy, señor Pacero? Bueno, quizá empiezo por, probablemente su impresión no sea justificada. Yo, a determinada edad muy joven, dejé, no, digamos, decirte que es un abuso porque nunca tuve, no generé ninguna expectativa respecto a la derecha en el país. De una manera u otra, me formé una impresión sobre lo que era la derecha que no me hizo pensar que ellos podían significar algo importante en el país. Entonces, mi explicación a esa especie, no digamos sesgo, pero esa especie de énfasis amargo que usted señala cuando escribo sobre la izquierda, probablemente proviene de que yo deposité en la izquierda mis propias expectativas de que alcanzáramos a ser un país distinto. Entonces, si se lee amargura en algún texto mío, esa amargura tiene que ver seguramente con mi propia frustración. Entiendo, entiendo. ¿Y qué piensa de la izquierda peruana hoy en día? Un poco para retomar la pregunta original. Bueno, ¿a quién llamamos izquierda? A Serrón. Bueno, él se dice de izquierda, ¿no? ¿A Verónica Mendoza? A Marxista y no sé cuánto. Él se llama de izquierda, él se autodefine como izquierda. Sí, sí, yo lo sé. Pero llamamos también izquierda a Verónica Mendoza. Yo creo que una parte de la izquierda simplemente no existe. Es decir, existen personas que siguen actuando, declarando, pero que no tienen nada atrás y tampoco no tienen mucho en la cabeza respecto a lo que podría hacer el Perú o cómo llegar a que Perú avance en una dirección positiva, ¿no? Salga del charco en el que se encuentra. Y gentes como Serrón y otros, no voy a hacer un listado que todos conocemos, pues son gentes que usan, efectivamente, usted tiene razón, usan la etiqueta de izquierda, pero que a mi modo de ver han demostrado que, igual que la derecha, tienen apetitos de poder y que saben borrar o, sí, borrar sus diferencias con la derecha cuando se trata de acuerdos que pueden favorecer a unos y a otros. Y eso lo estamos viendo en el Congreso, en las alianzas entre Perú Libre y Fuerza Popular. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo eso? Yo no espero nada. Honestamente, yo no espero nada. Bueno, no espero nada de la izquierda. Así es. ¿Y qué piensa de nuestra derecha en estos momentos para ser ecuánime y equilibrado en la conversación? Bueno, creo que la derecha tampoco tiene que ofrecerle al país. Está muy dividida y muy dividida, no tanto por programas políticos o por propuestas de las cuales discrepen, porque cuando se entra a temas concretos, muchas veces, casi siempre están de acuerdo. Pero hay por lo menos tres cabezas ahí que en lo que hay es grupos que se disputan el poder y que tienen la ambición de regresar plenamente al poder. Porque ahora lo ejercen en alguna medida, pero quieren regresar plenamente al poder y nada más, ¿no? Porque esto es lo que ocurre con todos los actores políticos izquierda y derecha. Nadie tiene algo, nadie tiene un plan que proponer para el país, nadie tiene un proyecto que proponer para el país. Lo que hacen es usufructuar en la medida que pueden y por el tiempo, todo el tiempo que puedan, los cargos que detentan. Y el que no detenta los cargos, aspira a tenerlos. Esto es el juego. En esto consiste el juego político de izquierdas y derechas. Ahora, ¿le parece útil todavía esto de izquierdas y derechas en las circunstancias actuales en el Perú? No, hace tiempo que a mí me parece inútil esa diferencia. Yo tengo amigos politólogos con los que periódicamente discuto este tema, pero yo creo que el eje izquierda y derecha no sirve. ¿Qué eje me propondría para el Perú? ¿Corrupto o no corrupto? No lo sé. Ayudaría mucho, pero creo que estaría muy desbalanceado, ¿no? Mucho peso para un lado. Así es, demasiado peso a un lado y muy poco al otro. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero yo también coincido en que habría que cambiar un poco esta dinámica. Ahora, se lo preguntaba en esos términos por cómo está estructurado el libro, ¿no? Pero sí. Claro, porque son los términos que se han venido usando y uno siente que, en los que yo he venido escribiendo, además, uno siente que decir esto que estoy diciendo ahora, como que rompe un poco el esquema. Pero creo que si le preguntáramos al ciudadano medio qué es izquierda y qué es derecha, probablemente no podría definirlo en términos de los actores que conoce, porque no significan diferencias importantes. Sí. Entiendo. Cuando terminé de leer, retomo un poco lo que estamos conversando hace un rato, sentí que hay una degradación evidente esto de... Proveníamos un poco, ¿no? Con esta idea de la élite política. Pero lo que quiero decir es que antes uno por lo menos identificaba algunos liderazgos, ¿no? Que más allá de sus cualidades bastante dudosas, al menos daban para el análisis, para la escritura, ¿no? Usted ahí tiene capítulos reservados para Belaúnde, para Alan García, ¿no? El fujimorismo, ¿no? Y hoy el poder, como que yo siento al menos que lo ejercen personas que más parecen pues destinadas a ser pies de páginas, ¿no? En el mejor de los casos, en el libro de historia, ¿no? Uno mira la presidencia, ¿no? Y quienes la han ocupado en los últimos años, no todos, por supuesto, ¿no? Puedo ser un poco injusto acá, pero quienes la han ocupado, uno observa en ellos, pues, precariedad, ¿no? Lo mismo en el Congreso, ¿no? Conformado por gente que busca mantenerse todo lo que pueden inmedrar en el tiempo que estén en el poder, ¿no? ¿Usted siente también que hay una degradación de nuestros políticos? No sé, le planteo el tema. Sin duda, sin duda. Nuestros políticos no van a pasar a la historia simplemente por, como es el caso de la UNDE, como es el caso de García, por otros, ¿no? Por no haber ejercido suficiente liderazgo respecto a los problemas del país. No, van a pasar básicamente por las investigaciones que tiene el Ministerio Público con una importante porción de ellos. Y ahí invoco mi condición de viejo. Yo creo que nunca hemos tenido unos actores políticos con estas incapacidades, pero sobre todo con esta desfachatez, esta desvergüenza con la que, por ejemplo, los congresistas no solo aprueban leyes para favorecer los intereses de quienes los mandan y quienes los han puesto en los cargos que ocupan, sino además aprueban leyes que impiden que se les persiga por sus fechorías. Yo creo que en los 80 años que tengo, nunca he visto algo así. Es interesante esto, ¿no? Porque, retomando un poco la idea de los viejos liderazgos, ¿no? No sé si tan viejos, pero, digamos, los liderazgos políticos previos, antes por lo menos trataban de venderte una idea, ¿no? Aunque fuese una idea perjudicial para el país, ¿no? Para, no sé, para... Trataban de ilusionarte con una propuesta que podía sonar interesante. Exacto. Se acabó. Por lo tanto de venderte algo. Ahora, hasta eso se ha perdido. En realidad, te plantean la cosa así, tal cual es. Queremos esto porque nos queremos proteger. Así es. Es impresionante desde mi punto de vista. Es muy impresionante. Lo que pasa, como dije antes, lo que pasa es que, como esto se ha vuelto poco a poco normal, ya no impresiona tanto. Porque es cosa de todos los días. Sí. Es verdad. Unas preguntas finales sobre temas un poquito más coyunturales, finalmente, pero siempre quizás con una mirada más general, panorámica al respecto, ¿no? Bueno, ¿qué piensa Inábalo Arte, señor Paseo? Bueno, pertenece a esta raza de actores que están en la escena pública, que yo diría llenan la escena pública, política, que solo busca mantenerse todo lo que pueda y medrar. Eso es lo que la caracteriza. Es una mujer sin méritos ni capacidades que ha llegado a la presidencia de un modo totalmente accidental, a la que la compran con relojes, que se engolosina con viajes y con honores, y a la que no le importa que las encuestas indiquen que cuenta con un respaldo mínimo que ninguna otra persona en el cargo de la presidencia ha tenido tan bajo nivel de aceptación, y que tampoco le importa que la gente la buchee y la rechace en cada salida pública que hace. A ella todavía le debe parecer increíble que haya llegado a ese puesto y, por supuesto, quiere disfrutar todo lo que pueda en el cargo durante todo el tiempo que pueda. Y lo está logrando, curiosamente. Se suponía que no iba a durar tanto y está durando. Aunque sea con pasos de equilibrista en el alambre. Si después la espera a la cárcel, que es lo que se merece, creo yo, es algo que de momento a ella no parece importarle. Si le importara, ya habría dejado el cargo. Si le importara, habría dejado el cargo. Es interesante lo que plantea esta frase de no debía haber durado tanto. Es verdad, cuando yo he conversado con varios analistas, politólogos, un poco el argumento era no tiene apoyo de la gente, no tiene partido, bueno, en fin, nadie aguanta tanto con un porcentaje, como usted ha mencionado, tan mínimo. Toledo llegó a esos porcentajes bajísimos, pero claro, la diferencia con Boluarte, que lo deía, es plano, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿por qué ha durado tanto? A pesar de todo esto, y es que quizás nos hemos acostumbrado un poco en el Perú, Oledienza nos está diciendo que en el Perú es posible, puedes gobernar, ejercer el poder sin ninguna legitimidad, ¿no? Probablemente. 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 Sí. Bueno, junto a eso, junto a eso hay el fenómeno de que a mucha gente no le importa, mucha gente trata de hacer su vida como pueda, legal o ilegalmente, sabe que el Estado solo incomoda, y entonces cuando se presenta un problema hay que preguntar a quién a quién se le paga la coima. Es decir, dentro de este tipo de, no sé cómo llamarlo, de este tipo de atmósfera o de clima, la verdad es que quien ejerza la presidencia da lo mismo, ¿no? Es casi anecdótico. Es una manera de decirlo. Bueno, señor Paz, hablando le quiero quitar más tiempo, ha sido una conversación bastante interesante y divertida. Le agradezco mucho el tiempo dispensado con la República. No, claro. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.